Según la escritura, ¿por qué? ¿Por qué la perfección? Yo he entendido que está perfectamente unido a la primogenitura. La perfección es necesaria, porque no puede haber primogenitura sin perfección. Entonces necesitamos, según lo que la palabra dice, ser perfectos para poder ser primogénitos. Porque nunca, jamás, podremos ser primicias, primogénitos para el Señor, si no hay un proceso de perfeccionamiento nosotros. Usted sabe que la escritura dice que no se echa vino nuevo en odres viejos, ¿entiendes? O sea, y no se puede remendar un vestido viejo, no se puede remendar, porque se rompe, dijo Jesús. Entonces, es claro que el Señor tiene que transformarnos, tiene que transformarnos, tiene que regenerarnos por la palabra. Hay todo un trabajo para que después uno pueda ser primicia de su criatura. O sea, puede ser una primicia para el Señor. Pero es claro que carne y sangre no pueden heredar al reino de los cielos. O sea, para entrar a la primogenitura, escuche esto, para entrar a la primogenitura hay que morir. Escuche. Para ser parte de la primogenitura, tiene que morir lo viejo. O sea, si lo viejo no lo saca el Señor, jamás podemos ser primicia. Y mucho menos podremos ser perfectos. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Me. Entonces, cuando uno pasa una prueba, yo he pasado 18 años de desierto. 18 años. Del 94 al 2012. Y me estaba muriendo. Y yo estaba diciendo, Señor, no entiendo nada más, yo no sé qué pasa. Me estaba rompiendo todo, Dios. 18 años. 18 años de machaque. Machaque. Pero cuando terminó el proceso. ¡Oh! Cuando terminó el proceso. En poquitos años recuperé todo. Amén. Entonces, entienda que lo que el Señor está queriendo de la Iglesia es la perfección. Amén. Porque yo decía, la palabra es para la Iglesia. O sea, no es para los que se congregan solamente. No es para los evangélicos. Aunque si entre los evangélicos está la Iglesia. ¿Sí? Estamos hablando de la Iglesia. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Porque hay creyentes, hermanos, que no quieren morir. Hay creyentes que no quieren aceptar la corrección. Como decía el pastor, no quieren ser direccionados. No quieren. Dicen, no, pero yo vengo al culto. Yo leo la Biblia, yo oro, yo pago el tiempo. Basta, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren de mí? Déjenme. Yo sé lo que tengo que hacer. Y son gente que hoy está y de repente un día no van a estar nunca más. ¿Por qué? Porque están vivos a ellos mismos. Por eso el apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo. Y si muero, gano. ¿Cuántos de nosotros podemos decir si muero, gano? Es difícil, ¿no? Nadie dice si muero, gano. Pero bueno, diga la verdad. Es lindo, es lindo decir, ay, qué lindo sería. Pero la verdad que nadie dice, ay, si muero, gano. No, uno no quiere morir. Uno quiere que Dios lo bendiga, que lo prospere, que mejore, que vaya de gloria en gloria. Y que tenga millones de euros en el banco y cosas así. No, pero bueno, el apóstol Pablo decía, si yo muero, gano. Y usted tiene que entender que si nosotros morimos, ganamos. ¿Entiende? Si uno muere, gana. Gana para Dios. Entonces, cuando el Señor nos procesa, es porque Él está creyendo que nosotros podemos ser perfectos. Mire, yo he encontrado eso de parte del Señor y ahora se lo voy a mostrar en esta escritura. Mira, que el Señor es arriesgado, el Señor. Yo he entendido que el Señor es arriesgado. Y el Señor es tan bueno que corre riesgos. Porque Él cree en nosotros, en el sentido, Él sabe que eventualmente nosotros podríamos llegar a hacer lo que Él quiere. En ese sentido, no es que Dios cree en nosotros como nosotros creemos en Él. No, cree en el sentido de que Él tiene una expectativa. Y te dice, tomá, te doy todo acá. Entonces ahí, en ese momento, la persona tiene que tomar una decisión. Pero Dios no dice, no, lo voy a probar de a poquito, no sea cosa. No, no, Dios te dice, tomá, tú. Y ahora yo se lo voy a mostrar en esta historia del joven rico y usted lo va a ver. Pero preste atención. Porque la idea no es escuchar una predicación madre. El tema es que yo pueda aprender a ser perfecto. El tema es que yo pueda satisfacer la expectativa que Dios tiene de mí. Para que Él me pueda usar, claro, no es para exaltarme a mí. Si el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo. ¿Entiendes? No es para exaltarnos nosotros mismos. No es para que seamos nosotros famosos. Y la gente nos aplaude y nos haga regalos costosos. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Que si eso viene como un resultado de que uno está sirviendo al Señor. Pero en realidad, lo importante es que uno pueda llevar la visión. Lo importante es que uno pueda edificar al cuerpo de Cristo. Lo que viene después, gloria a Dios. Y si no vienen otras cosas que uno se espera, en el cielo la vamos a tener toda junta. Seguro. ¿Amén? ¿Está conmigo? Bueno. Acompáñenme. Yo se lo voy a mostrar acá en Mateo capítulo 19. No la vamos a leer toda la historia porque es larga. Pero el versículo 21 sí lo vamos a leer. Mateo. Mateo, por favor. Ah, muy bien. Mateo entonces. Mateo 19, 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda. Dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces lo que Jesús le estaba ofreciendo a este muchacho era más que la perfección. Jesús le estaba ofreciendo tres cosas. Miren, ahora se los voy a mostrar. Tres cosas le estaba ofreciendo Jesús al muchacho este. Tres. Tres. Primera cosa. La perfección. Si quieres ser perfecto. Estaba diciendo, yo creo que tú puedes ser perfecto. ¿Por qué? Porque el muchacho le empezó a hacer una serie de preguntas porque él entendía que había algo más que la ley. ¿Qué más haré? ¿Qué más haré? ¿No? Entonces esa pregunta, ¿qué más haré? Estaba demostrando a Jesús que era un hombre de visión. Usted tiene que ser un hombre y una mujer de visión. ¿Qué más haré? ¿Qué más hay para mí? Miren, no se terminan las bendiciones de Dios y los límites. ¿No se terminan? Ni siquiera el apóstol Alberto ha tocado todo. Los límites. Hay muchos más límites, muchos más para arriba para el apóstol Alberto Villanueva. Nosotros lo vemos el apóstol y le decimos, ¡meravilloso! ¿Dónde ha llegado este hombre? Las puertas que Dios le ha abierto, los reconocimientos. Y uno dice, bueno, ojalá, ¿no? Ya el hombre, el apóstol ya llegó. Pero no, el padre, ¿no? Tiene muchas más cosas para nuestro apóstol Alberto y para el apóstol Lorena. ¿Entienden? En el reino es así, es progresivo. Y no se termina hasta que uno termina su vida acá. Y seguramente en el cielo seguiremos creciendo. Seguramente, estoy convencido de eso. Entonces le dice, miren, primera cosa le dice, si quiere ser perfecto, le presenta la perfección no según la ley, más según el reino. Usted nunca va a ser perfecto según sus obras. Usted va a ser perfecto según el diseño. Acuérdese. Jamás usted va a ser perfecto porque dice, yo tengo 40 años de evangélico. Eso a usted no le va a ser perfecto. Tal vez le va a ser religioso. ¿Me entienden? Le va a ser orgulloso, ¿no? De que usted fue 40 años evangélico. Pero no le va a ser perfecto. Lo único que no va a ser perfecto es la perfecta voluntad de Dios. El diseño. Eso sí nos va a ser perfecto. Jesús le dijo, la perfección la tengo yo. Yo soy el Señor, en mis manos está la perfección. No la vas a encontrar en la ley. Porque el hombre en la ley había agotado todo. El hombre tenía un corazón tal, que desde chiquito había observado la ley. Y dijo, no, pero no puede ser esto. Yo ya me la conozco de memoria la ley. ¿Me entienden? Entonces el hombre entendía que había más. Y fue la fuente de la perfección. Primera cosa, perfección. Segunda cosa, Jesús le ofrecía un tesoro en el cielo. Mire, ganaba este muchacho porque una cosa es, la riqueza y otra cosa es el tesoro. Las riquezas son a nivel natural, los tesoros son eternos. La Biblia habla en Israel de los tesoros escondidos que Dios tiene para nosotros. ¿Me estás siguiendo? Jesús le dice, despojate de tu riqueza y yo te voy a dar mi tesoro. ¿Ganaba o no ganaba? Claro. No es que el hombre iba a quedar cero, se iba a quedar en Pampa y la Vía, como se dice en Argentina. En el mío de la calle, tirado por la vida. No, Jesús le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Yo, el Señor, la fuente de la perfección, te prometo un tesoro en el cielo. Y la tercera cosa que Jesús le ofreció a este muchacho fue caminar con él. El hombre caminaba solo. El hombre caminaba solo. El hombre temía a Dios. El hombre era exacto para observar la ley. Y eso al Señor Jesús le gustó mucho. Le gustó mucho. Pero en ese momento él tenía la posibilidad de seguir aquel que es la palabra. Una cosa es seguir la ley y otra cosa es seguir el verbo, hermano. ¿Entienden? Hay gente que dice, mire, yo conozco la Biblia. Y son teólogos. Y son eruditos. Y conocen la ley. Pero no conocen el verbo. No se les reveló el verbo, ¿entienden? Entonces este hombre tenía la posibilidad de estar con la palabra que se había encarnado. ¿Sabe las revelaciones que tenía Jesús? Por ejemplo, nosotros vemos en el monte de la transfiguración que descendieron Moisés y Elías. Y había tres discípulos que vieron una cosa que jamás Moisés, jamás Moisés le pudo haber mostrado. ¿Entienden? Entonces, estamos hablando de perfección. Y la palabra griega para perfección es deleios. Y uno tiene que ser perfecto. Entonces, esta es la primera cita. Hay otra cita importante que yo les quiero compartir. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de primicia. Ya hemos celebrado la fiesta de la primicia. Bueno, yo todavía no. Nosotros la vamos a celebrar el domingo próximo, el 14. Pero acá, ¿no? ¿Ustedes también 14? Ah, pensé que la habían celebrado. Bueno, estamos en tiempo de primicia, entonces. Gloria, digo. Sí. Pensaba que la habían celebrado, pastor. Bueno, perdón, perdón. Entonces, pero entendamos que como que de primicia generalmente si hablamos, hablamos y tenemos la fiesta anual de primicia. Pero después es como que hay que prepararse para la próxima fiesta de primicia. O sea, aunque se habla mucho de primogenitura. Pero en realidad la línea que nosotros tenemos que tener presente es la perfección. Es la perfección según la palabra, según la revelación de la Escritura. Y miren lo que dice Romanos 12.2. Búsquenme, por favor, entonces, a Romanos, capítulo 12. Muéstreme el 1, por favor, entonces. Dice, miren. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y teleigos. Esta palabra perfecta traduce teleigos. Es la misma palabra que hemos visto en Mateo, capítulo 19.21. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios tiene una voluntad perfecta. Entonces, lo que usted tiene que hacer es descubrir esa perfecta voluntad. A veces uno sabe que haciendo ciertas cosas le está agradando al Señor. Y el Señor lo sabe apreciar. Cuando uno se congrega, cuando uno sirve, cuando uno obedece, cuando uno es fiel dándole al Señor lo que le toca. Son cosas importantes que el Señor sabe apreciar, hasta las más pequeñas cosas. Porque el Señor es así. El Señor dijo que el que le da un vaso de agua a un profeta, tendrá recompensa de profeta. Imagínense, darle a un profeta un vaso de agua fría. Ya ese hombre va a tener una recompensa de profeta porque simplemente le dio un vaso de agua. Imagínense cuánto más, cuando uno se aplica al corazón y obedece, cómo el Señor no lo va a estimar. Cualquier cosa que uno hace, aun cuando está en la calle y con personas que no son creyentes y da testimonio, ya ese Señor lo sabe valorar. Porque otros creyentes capaz que no abrirían la boca, por vergüenza o por, no sé. Pero uno dice, no, Jesús es el Señor. Y Jesús salva y Jesús te puede bendecir y Jesús te puede dar vida nueva. Entonces, vamos, ya eso para el Señor vale. Entonces, tenemos que entender que Dios tiene una voluntad perfecta. Pero tenemos que llegar a esa profundidad de descubrir cuál es la perfecta voluntad de Dios. No solamente la voluntad. Sabemos que la voluntad de Dios es que yo crea en Jesús. ¿Entienden? Usted sabe que la voluntad de Dios es que usted se congregue. Usted lo sabe. Usted sabe que la voluntad de Dios es que vive en santidad. Y que se aleje del pecado porque usted invoca el nombre del Señor. Usted lo sabe eso. Porque lo ha leído en la Escritura. Todos sabemos que es importante darle al Señor diezmo de ofrenda y primicia. Eso ya nosotros lo sabemos. ¿Sí? Porque sabemos que eso es parte de su voluntad. Y uno lo hace. Lo hace en obediencia. Como este joven rico, en obediencia, observaba los mandamientos. No tenía que orar y decir, Señor, revelame si hoy tengo que observar los mandamientos. Mirá que lo observé hasta ahora. Pero hoy también lo tengo que observar. Revelame, Espíritu Santo. Mostrame. Dame una visión para entender si tengo que observar también hoy los mandamientos. No. Hasta que se morían, tenían que observarlos como los mandamientos. Así como nosotros. Mientras que estamos en la tierra, tenemos que caminar con el Señor y tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Amén? Amén. Tenemos que trabajar por nuestra salvación, hermanos. Tenemos que tener cuidado de no deslizarnos de a poquito y hacer como Lot. Que Lot de a poquito, de a poquito, de a poquito fue acomodando su tienda en Sodoma. No lo puso de un día para el otro. De a poquito, un poquito hoy, me permito esto. Otro día, no, el mismo ya lo dio el mes pasado. Y llega un momento que fue a parar a Sodoma. ¿Entienden? Claro, son de a poquito, de a poquito. Claro, es claro que uno no va a decir, no, no, no me congrego nunca más. No. Pero hoy es una cosa, mañana es otra. Hasta que de repente aparece, se deslizó. ¿Cómo llegué acá? De a poquito. ¿No? Poquito a poquito. Un grado hoy, sumado por 20, son 20 grados. ¿Entienden? Claro, uno no va a ser 20 grados juntos. Hacemos uno hoy, pero después de 20 días ya se movió a 20 grados. Entonces, quiero que usted entienda esto a fe arreglada, por favor, porque es una revelación que el Señor está dando. Hay una voluntad de Dios, pero hay una voluntad perfecta. Usted sabe lo que tiene que hacer como creyente. Y usted sabe que si no viene al culto, es un problema para usted. Y usted dice, algo se va a perder y no le va a convenir no ir al culto. Si usted sustrae un diezmo, ya es una falta. Usted lo sabe. Ya lo leyó en la Escritura. Es claro para usted. No necesita interpretación. Porque para usted es claro. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Ahora, hacer la perfecta voluntad de Dios es otra cosa. Porque usted tiene que estar muerto. Si usted tiene un poquito de vida, le va a decir, sí señor, pero no me toque el trabajo. El negocio, déjame lo que estamos prosperando. Cualquier cosa, señor, cualquier cosa. Yo me muevo. Lo que vos quieras, voy, vengo. Pero no me va a cerrar el negocio. Porque, ¿viste? Claro, hacer con propósito. Acordate que viene en diemos, viene... El presidente dice, ¡tum! Por ejemplo, deshacete del negocio. Y esa es la voluntad perfecta. Como le decía el joven rico, mirá. Ahora, me gusta que mi pueblo prospere. Es más, yo he prometido que mi pueblo iba a prosperar como resultado de estar en pacto. Y eso iba a ser la evidencia de... Por estar en pacto, la evidencia del pacto era la propiedad. Lo dice la ley. Estaba muy bien que el muchacho prosperara. Estaba perfecto. No era un problema, no era un pecado. El problema es que él había llegado a un tiempo donde tenía la posibilidad de abrazar la perfección. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, le dijo Jesús, hasta ahora las riquezas estaban bien. Pero de ahora en adelante van a ser un obstáculo por causa de la perfección. Entonces elegí. Si querés ser perfecto, deshacete de las riquezas. Porque no me vas a poder servir a mí y tener tu corazón en la riqueza. No vas a poder. Elegí que vas a hacer. Y el hombre, como tenía muchas riquezas, dijo, no, elijo mi riqueza. Y Jesús lo dejó. Jesús no lo obligó a seguirlo. Entonces digo, hay una voluntad. Todos nosotros sabemos cuál es la voluntad. Leyendo la Escritura sabemos. Basta que uno haya leído del Génesis al Apocalipsis para entender lo que hay que hacer como cristiano medio. Y uno, tal vez con su nivel, porque hay muchos creyentes nuevos, hay muchos creyentes capaces que son simples, lo dan todo, lo hacen. Lo hacen porque es lo que ellos pueden hacer. Y está bien. Y está bien. Hay muchos hermanos que nunca van a ser llamados al ministerio. Y está bien que se congreguen, está bien que sirvan. Y ese es su nivel. Y está bien. Pero va a haber otros hermanos llamados para cosas grandes. Acuérdense que ayer en la primicia se habló que la primicia estaba trayendo una apertura a cosas nuevas. Entonces una apertura significa que Dios va a mandar gente para ocupar esos lugares. Que el Señor está abriendo, que los apóstoles están abriendo, que los padres de las casas están abriendo, pero después va a haber gente que tiene que ubicarse. ¿Me entienden? O sea, no lo van a llenar los ángeles. Dios no va a mandar ángeles para bendecir naciones. Dios va a mandar el pueblo suyo. ¿Me entienden? ¿Me estás siguiendo? Entonces si yo entiendo y lucho por descubrir cuál es la perfecta voluntad de Dios, el Señor me posiciona. ¡Pum! Y te entregar una nación que puede entregar, una congregación. Muchas cosas puede hacer. Pero es necesario que yo entienda que tengo que ser, que descubrir la perfecta voluntad de Dios. Ahora, vamos al versículo 1. El versículo 1 del Romano 12 nos muestra, digamos, cómo se podría acceder al descubrimiento de la perfecta voluntad de Dios. Vamos a verlo. Primera cosa, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La primera cosa que yo tengo que hacer es presentarme. ¿Entienden? ¿Entienden? Yo me presento delante de Dios y Dios me puede matar. Ay, padre. Bueno. Pero como yo sé que para mí el vivir es Cristo, no hay problema, no me asusta. Porque no es una muerte para mal, es una muerte para vida. No es una muerte para destrucción, es una muerte para perfección. Repito, no es una muerte para destrucción, es una muerte para perfección. Pero va a haber hermanos que van a decir, como el joven rico, no voy a poder, no. No quiero, no quiero porque en realidad creo, pero no quiero exagerar. Creo, pero bueno, no tanto, ¿vio? Creo, pero bueno, tengo mis reservas, no exageremos, no nos hagamos fanáticos. No nos hagamos fanáticos, no nos hagamos fundamentalistas. Esa es la mente natural. ¿No? Entonces, claro, lo que Dios dice, presentate. Entonces, uno se presenta, los hijos de Dios nos presentamos con paz. Delante del príncipe de paz. Delante del príncipe de paz. Los hijos de Dios nos presentamos con paz. Delante del juez justo, los hijos de Dios nos presentamos con tranquilidad. Porque nosotros sabemos que Dios es justo. Dios nunca nos va a destruir. Dios nunca se va a burlar de nosotros. Dios nunca nos va a estafar. Jamás. ¿Entiendes? Conociendo al Padre. Uno se presenta tranquilo. Sin problema. Sin temor. Aunque si sabe que el Señor te puede llevar a matar. Para darle el sentido de que te puede romper todos tus sueños. Claro. Y él me dice, qué duro. Qué duro es esto, pastor. ¿Qué me estás predicando? Yo pensé que me iba a decir que este año me iba a comprar la casa. Yo me imaginaba que usted me iba a decir, claro, que me iba a ir de vacaciones por el mundo. Y que Dios me iba a abrir puertas por el mundo para viajar. Bueno, capaz que sí. ¿Quién sabe? No le estoy diciendo que no. Simplemente, lo que le estoy diciendo es que a usted mejor que esas cosas le conviene la perfección. Pero trabaje por la suya. O sea, no espere que el pastor a usted lo haga perfecto. Porque eso es un, mire, presentarse. Mire, el apóstol Pablo era un padre que le rogaba y por la misericordia de Dios. Porque nadie se iba a querer acercar, nadie se iba a querer presentar. Pero el padre decía, vení, vení. Dame la manita, dame la manita. Vení, vení, vení. Ya tranquila. Papá, ¿estás seguro? Sí, vení. Algunos decían, ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, no lo encontramos. Bueno, a ver quién esté, lo llevamos, ¿no? No estábamos... Claro, como Adán después que pegó, que se estaba escondiendo en todo el árbol, ¿no? Claro, hay gente así. Bueno, entonces dice, así que hermanos, ruego, por la misericordia de Dios, ¿qué? Ahora que ustedes mismos se presenten, voluntariamente, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ese es vuestro culto racional. Entonces, lo que yo, la primera cosa que tengo que hacer es decir, Señor, estoy aquí, confío en Ti. Entiendo que no es fácil. Entiendo, entiendo que no es fácil. A mí me costó 18 años entenderlo. ¿Sí? Porque, claro, uno dice, pero si, bueno, está el pastor, está el pastor, que es un amor, los pastores, que son una bendición, que prediquen ellos, yo quiero andar predicando. Y a mí no me prospera, si traigo buenos diemos, buenos frenos, ayudo. No, pero no, yo no me quiero, no me quiero dedicar a esto, ¿no? Porque yo quiero sentir el piso bajo mi piel. Quiero la seguridad, quiero, quiero, esa es la mente natural. Y no se puede así, hermano, no se puede. Entonces, lo que uno tiene que hacer es presentarse, decir, Señor, yo confío en Ti. Es claro que el Señor va haciendo un proceso de a poco. Dios no va a poner en riesgo nuestra alma. Dios no va a poner en riesgo nuestra salvación, ¿entiendes? Dios no va a querer que usted vaya por el mundo diciendo que lo peor que a usted le pasó es haber ido a la iglesia. Jamás Dios va a permitir eso. Ahora, si alguno lo hace, lo va a hacer por su propia voluntad, pero jamás le va a poder decir a Dios que fue por culpa de él. ¿Me entienden? Pero que el Señor empieza a trabajar, trabaja. No estamos hablando de un evangelio negativo, estamos hablando nosotros sabemos que el Señor ha preparado buenas cosas, pero es claro que para recibir lo de él yo le tengo que dejar lo mío. ¿Me entienden? para recibir lo que es de él yo le tengo que dejar lo mío y él me da lo suyo, pero yo le dejo lo mío primero y Dios me da de lo suyo. Pero antes de recibir lo de él yo me tengo que presentar como un sacrificio para él. no es que le tengo que traer un sacrificio, el sacrificio soy yo. Usted no le tiene que traer el domingo un sobre y decir Señor, mi primicia, si la primicia es usted. ¿No se entiende? O sea, la primicia no va a ser el reconocimiento, eso va a ser el fruto, ¿sí? Va a ser un honor, va a ser un agradecerle, pero en realidad Dios lo ve a usted como la primicia. O sea, porque si es por una cuestión de dinero es como querer decir yo ya cumplí, yo ya pagué y basta, no me pidas más, no me pidas más, Señor, ya está, ya hice. Pero en realidad Dios nos está buscando a nosotros, no está buscando nuestra primicia. Uno dice, me jugué este año. Oh, y una primicia. Y uno dice, qué súper primicia, pues. Pero no entiende que la primicia es uno, ¿entiende? Entonces, si nosotros no somos primicia no va a ser de nada darle un sobre con plata al Señor de la Altar. No sirve, porque Dios no necesita nuestro dinero. Y si Dios tiene que mandar recursos, lo va a mandar. Porque de Él es el oro y de Él es la plata. ¿Entiende? Que créame, créame. Yo escuchaba al diálogo de Dios que me decía, no, el apóstol Alberto nos contaba una vez un testimonio, me decía, yo no lo había escuchado, me dice, estuvo en Estados Unidos y un empresario le dio un cheque en blanco y le dijo, ponga la cifra que usted quiera, apóstol. Ponga lo que usted quiera, complételo usted. Se lo firmó, lo que usted ponga, entiende que el dinero que el dinero es de Dios. Si uno dice, bueno, tenemos que comprar una iglesia, tiene que ser de propiedad nuestra, necesitamos 100.000 euros, están, están, están seguro, están seguro. Dios los tiene, esa plata Dios la tiene en algún lado, la tiene preparada para nosotros. Sí, no hay problema por eso. Pero el problema es que Él me puede ver a mí como la primicia. Por eso, mire lo que dice, para esto es necesario que nos presentemos, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Versículo 2. Segunda cosa importante, dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no hay que acomodarse. O sea, es un problema acomodarse. O sea, no se puede servir a los señores. Si yo tengo que servir a Dios y me tengo que dejar guiar por Él, como Él quiera, pero yo no puedo depender, ¿sí?, del sistema. Del sistema no puedo depender, porque el sistema va a tener su corriente. El sistema va a tener su corriente. Decir, acá, las cosas están mal. Si querés seguir trabajando, vas a, te tenemos, no te vamos a echar, pero te vas a tener que cambiar de ciudad. Y vas a seguir con nosotros, trabajando y todo, pero te tenés que correr, tenés que ir a una ciudad más lejos. Y nosotros sabemos que eso ya nos sacaría del propósito, del lugar donde uno estableció. Entonces, uno tiene que decir, no, no, mire, yo no me puedo mover. Usted o me deja acá o me manda a casa. Pero yo no me muevo porque yo tengo que estar acá. Eso es tener definido, ¿no?, nuestra posición. Y no decir, no, pero yo, señor, entendeme, que me tengo que mover, pero bueno, después vuelvo y después te mando los diemos. No, ya estás afuera. No puedo contar con vos, vos no sos una primicia para mí. ¿No sería duro que Dios le diga a usted no es una primicia para mí? ¿No sería doloroso eso? ¿No le dolería a usted que Dios no lo vea como una primicia? Si Dios no lo ve como una primicia, hermano, no nos sirve de nada todo el resto. Entonces, hemos entendido que primicia es poner al Señor en el primer lugar. Es posicionamiento. Y escuche esto, que se compartió en la casa. Si yo puedo posicionar a Dios en primer lugar, Él me podrá posicionar donde Él quiere a mí. Pero jamás Dios me va a poder posicionar si yo no me presento como un sacrificio vivo. Yo entiendo que no es fácil, pero nosotros tenemos que entender que tenemos un Padre bueno y un Dios rico y misericordioso y Él tiene todo preparado para nosotros. Es claro que para esto se necesitarán grandes niveles de fe. ¿Sí? Y de obediencia y de humildad. Pero hay que hacerlo porque esta es la voluntad. Ahora, si uno se conforma con menos, lo puede hacer. Acá está la casa. Acá siempre van a tener alimento, pero nunca se va a poder llegar a la estatura del primogénito. Y ese tiene que ser nuestro deseo, hermano. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Poder ser primicia. Sí, poder ser perfecto. Que el Señor nos vea perfecto. ¿Me está siguiendo? Yo le voy a mostrar otro versículo muy importante. Pero esperen, no me saqué este todavía. Entonces, no conformarnos a este siglo. O sea, decir, no, yo confío en el Señor y el sistema va a tener que aceptar mis condiciones. ¿Puede ser? Puede ser que el jefe le llamara. Está bien, quédate acá. Quedate. Y te deja. Bueno, perfecto. Gloria a Dios. Si el jefe te dice no, bueno, si no te quedás acá, si no te mueves de acá, te tengo que echar. Bueno, écheme, páguenme todo lo que me den y Dios se ocupará de reubicarme. No hay problema por eso. Pero yo no lo sigo a ustedes. Yo obedezco al propósito. Y hay que ser valiente. Y ahí Dios lo va a defender a usted. ¿Usted piensa que cuando Abraham fue a la guerra estaba preparado para pelear contra todo su ejército? Diga la verdad. Dígame la verdad. Era capaz Abraham era capaz Abraham con sus 318 ir a confrontarse contra reyes confederados. ¡Ay, ya! No. con carros con gente preparada para la guerra armada todos los dientes. Abraham no podía. Pero Abraham dijo Señor, vos me vas a hacer la victoria. Y si no, no importa. Bueno, vamos. Eso es fe. Eso es lo que usted tiene que ser. Señor, yo te creo y me juego. ¿Sí? El Espíritu Santo lo está guiando. Claro, no vaya a cometer locura. No vaya a jugar. No es una ruleta rusa esto, eh. No, ustedes saben que el Espíritu Santo le dijo plantate acá y no te muevas. No te muevas. Y todos los decían no, pero te tenés que mover papi, como decís no te muevas, cómo vamos a comer, cómo vamos a pagar esto, cómo vamos a hacer. ¿Qué? ¿Qué pasa? Y ahí Dios le va a hacer el encuentro. ¿No? ¿Y venció a Abraham o no venció? ¿Cayó el temor en los enemigos? ¿Se asustaron los enemigos por causa de la presencia de Abraham? Claro. ¿Y quién fue? ¿Abraham? No. Si Abraham era un viejito que tenía 318 que no tenía ni idea de la guerra. Era gente que lo único que sabía hacer era trabajar con la baja, la oveja y el trigo, nada más. Hacían queso, papá, pan, qué sé yo lo que hacían, carneaban animales. Claro. El máximo que tenían era un cuchillo para carnear a los animales y basta. Pero vencieron, vencieron porque ellos dijeron el Señor está con nosotros y vamos a vencer y vencieron. Así vamos a vencer nosotros, pero Dios, lo que usted necesita y lo que nosotros necesitamos es tomar nuestra posición y no dejarnos mover y no conformarnos, no conformarnos a este siglo. No, 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 no decir, bueno, es que las cosas nos están llevando para acá, nos tenemos que habituados, nos tenemos que adaptar, nos tenemos que reacomodar. No, eso no es nuestro lenguaje en Cristo, ¿entiendes? Después, ¿qué más dice? Miren, no conforme a este siglo dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que el Señor nos pueda renovar, que el Señor nos pueda revelar, que el Señor nos pueda quitar nuestros pensamientos y poner sus pensamientos, que se me pueda revelar su voluntad, su palabra, su deseo. Entonces, ahí sí vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y ahí nadie nos mueve. Y ahí vencimos todo. Y ahí todos nos van a reconocer, aún la tierra nos va a reconocer ahí. Pero entiendo que uno necesita grandes niveles de fe y de obediencia. Si uno se conforma, mire, al pastor lo va a convencer seguro, a los pastores lo va a convencer, pero a Dios no. Porque Dios va a conocer su corazón. A veces uno dice, pastor, lo que pasa, entiéndame, ¿y qué vamos a hacer? Claro, y bueno, está bien, paciencia, vámonos por vos. Y es como que está diciendo, nada, nada. ¿No? Porque aparentemente uno lo puede presentar como que no tiene opción, ¿entiendes? Pero Dios le dice, no, si yo te di la opción y vos no me creíste a mí. Entonces digo, qué importante que Dios nos ayude a poder tener ese carácter, esa decisión, esa determinación para hacer lo que Él quiere. Y Él va a salir a nuestro encuentro. Y Él va a pelear con nosotros. Y Él nos va a conectar con las personas que usted necesita. Usted va a lograr lo que tenga que lograr. Y nada ni nadie nos va a frenar a nosotros. Nada ni nadie, ni la vida, ni la muerte, ni el presente, ni el porvenir. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. No hay nadie, hermano. Entonces, pero uno no puede decir lo que pasa que yo necesito el euro porque tengo compromiso, pero nada nos separará ni el euro tampoco. Menos el euro. Menos el euro. Menos el euro, no. Absolutamente no. Bueno. Perfecta voluntad de Dios. Ahora, yo quiero mostrar otro versículo. Acompáñenme a cantar de los cantares 6.9. Miren lo que dice cantar de los cantares, capítulo 6, versículo 9. Más una. Más una. Diga conmigo más una. Dígalo otra vez. Más una. Más una. Más una. Más una. Más una. Es la paloma mía. La perfecta mía. La única de su madre. La escogida. ¿Sí? De la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Hay una iglesia primicia. Hay una iglesia primicia. Y la iglesia primicia la podemos ver acá. En esta paloma. Miren. Más una es la paloma. Ahí está. Había tantas palomas. Pero la paloma de él era solo una. Hay tantas iglesias, hermano. Hay tantas congregaciones. Pero el Señor tiene una iglesia primicia que ama. El Señor tiene reinas y concubinas. Pero la paloma es una. Estamos diciendo que los otros hermanos, los otros congregaciones, los que no tienen diseño, no son parte del pueblo. Sí tiene Dios el pueblo ahí. Pero la perfecta es una. Y yo quiero que usted y yo seamos parte de esa. O sea, porque hay tantas, miren, hay tantas doncellas, hay tantas reinas, hay tantas concubinas, pero paloma una. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Dónde quiere estar usted? Elija, elija. ¿Elija usted? No, pero ya sé una doncella para el Señor, ya sé una concubina, ¿vio? Una reina. Bueno, son niveles, pero la paloma. Claro, dice más una. Está diciendo hay una sola. Porque esta paloma tiene una naturaleza, tiene una genética, tiene un ADN que es perfecto con la del esposo. y el Señor ama a la iglesia primicia. Dice más una, es la paloma mía. Dice, la perfecta mía. Entonces, qué hermoso es que el Señor nos puede ver perfecto, aunque si estamos en proceso de perfeccionamiento. Escúcheme, qué importante que el Señor a mí me vea como perfecto, aunque si está trabajando en ello. Porque el apóstol dijo no es que lo haya alcanzado ya, ¿entienden? Estoy prosiguiendo, prosigo. No lo alcancé, pero estoy trabajando para alcanzarlo. Pero estoy trabajando porque mi objetivo es ese. Lo peor que le puede pasar es acomodarse. Decir, no, yo voy al cúbito, ya estoy, ya voy. Y no hacer nada más. No va bien, no está bien. Dice, la perfecta mía dice, es la única de su madre. Esa madre ha dado un fruto. La iglesia ha dado un fruto a la primicia. La iglesia, la iglesia, la madre, ¿sí? La amada, el cuerpo de Cristo, ha dado un fruto que es el fruto primicia. El que no es parte del cuerpo de Cristo, tal vez pueda tener miembro, tal vez pueda tener oveja, pero no va a tener hijo, no va a tener primicia, no va a tener primogénito. Usted va a encontrar muchas iglesias con muchas ovejas, grandes rediles, con un olor a ovejas, un olor que te entra así, hay un olor a ovejas ahí, y que se golpean las ovejitas, y va uno para allá, y va uno para allá, y va uno para allá, el ministro del avance de la ovejita, viene el ministro de Estados Unidos, vamos a ovejitas, vamos a ovejitas, y está toda contenta la ovejita ahí, claro, mucho redil ahí, ¿no? Y después viene un pastor y le dice así, porque yo tengo una iglesia con 40.000 miembros, wow, y usted lo escucha hablar y le dice, no, ojalá que se le regue el diseño, el pastor este, la verdad que el diseño es cero, pero tiene 40.000 miembros. Entonces, entienda que, que, hay una que es de su madre, la única que es de su madre, es la iglesia primicia, entonces, qué importante nosotros como liderazgo que podamos presentar hijos perfectos a Dios, que podamos trabajar en esto, pero para hacerlo tenemos la buena o mala noticia, como usted quiera, de decirle que tiene que morir, no sé si será bueno o será mala, depende de su punto de vista, para uno será malo, a no morir, no, yo no quiero morir, bueno, vaya a ser parte de la doncella, vaya a ser parte de las concubinas, vaya a ser parte de la reina, pero deje la paloma, la paloma, no va a poder acercarse a la paloma usted, a la congregación de la paloma no se va a poder acercar. entonces el pastor que le dice, ¿cuántos están dispuestos a morir? y capaz que un par dice, amén, así, amén, así, amén, pero bueno, trabaja con esos dos que levantó la mano, porque esos son candidatos a ser paloma, esos son candidatos a ser perfectos, y los demás que se acontenten, que se arreglen con los demás, con lo que queda, hay lugar para todo, no vaya a pensar, que es exclusivo, es como un avión, si tiene buen poder adquisitivo, viaja en primera, si usted tiene menos poder adquisitivo, viaja igual, pero en económica, que viaja, viaja, pero claro, la diferencia es que si uno tiene poder adquisitivo, el servicio que le dan en business, pregúntela, ponte los vueltos, si no, bueno, mire, más, una es la paloma mía, dice, la perfecta mía, es la única de su madre, dice, es la escogida, de la que la dio a luz, la que la dio a luz, decía, esta es escogida, porque es única, seguramente esta madre ha tenido tantos hijos, mire, lo ven, es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz, es claro que esta madre ha dado muchos a luz, pero esta es la escogida, o sea, la iglesia ha dado, ha ganado mucha alma, ¿entienden?, ha ayudado a mucha gente a conocer a Jesús, a conocer el Evangelio, mucha gente ha venido porque en una campaña Dios lo tocó, lo sanó, lo liberó, ¿entienden?, y ese fue un fruto de la madre, del ministerio evangelístico, Dios es fruto, pero tal vez no todos han permanecido en el amor, no todos han tenido el corazón de decir cómo no seguir a Cristo, ¿se acuerdan de la historia de los diez leprosos? Nueve no volvieron, uno volvió, y Jesús preguntó, ¿y los otros? No sé, pero ese sí volvió, ese sí que fue un fruto escogido, los diez recibieron el beneficio, pero uno solo pudo reconocer a Jesús como el Señor para seguirlo, ese fue perfecto, ¿entienden? Porque no todos van a querer ser esta paloma perfecta, pero a nosotros nos conviene, a nosotros nos conviene, nos conviene porque ganamos todo, de verdad, entonces mire, dice, la escogida de la que la dio a luz, dice, la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, dos cosas, cuando uno primicia va a sobresalir, y te van a ver, aunque uno no diga nada, pero van a decir, te veo siempre bien, te veo siempre de pie, te veo siempre con una sonrisa y con optimismo, ¿cómo es? ¿qué no tenés problema vos? Sí, yo tengo, tengo situaciones, pero, tengo un padre, no sé, tengo una fuente, tengo una roca, ¿entienden? Yo estoy bien, estoy bien plantado, entonces mire, lo van a ver, la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, es claro que usted no se va a poner una, 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 una faja acá que diga bienaventurada, ¿me creen? Llegué, el bienaventurado, oh, ¿qué haces? Bienaventu, ¿estás loco? No, pero pará que el carnaval ya pasó, papá, está disfrazado este, ¿quién saldría por la calle diciendo bienaventurado? Pará, ¿qué sos? ¿estás loco? Llamá a la ambulancia, se escapó uno, agárrenlo, que peligroso este, no, pero sin embargo a esta la llamaban bienaventurada, ¿por qué? Porque la vieron, si la gente ve tu vida, te van a llamar, si la gente no ve nada en nosotros, no nos van a decir nada, es probable que me digan feas cosas que buenas, pero a esta la lavaba, ahora, mi posición y mi vida como un sacrificio va a ser que me llamen determinada, de un modo determinado, y a esta la llamaban, bienaventurada, qué honor llamarla tres veces feliz, bienaventurada, o sea, esta no era una desgraciada, hay muchos creyentes que me parecen desgraciados, hay muchos creyentes que están pidiendo mano y socorro y ayuda y por favor sálveme, que estoy mal, ¿no? Pero qué importante que nos llamen bienaventurados, ¿sí? Y Dios quiere eso, pero eso solo para los perfectos, bueno, Señor, está trabajando, no se preocupe, vamos a llegar, vamos a llegar, dice, las reinas y las concubinas la alabaron, ahora yo veo a esta iglesia humilde, simple, pero con el brillo, ¿sí? de la gloria de Dios, como resultado del trabajo y del proceso que Dios está haciendo nosotros. Tenemos que entender que el reino de los cielos no es una religión, no lo puedo acomodar, no puedo buscar lo mío, yo tengo que estar dispuesto a verlo todo y dejar a Dios que haga el proceso que tenga que hacer para que Él me pueda llamar perfecto. Solamente la iglesia primicia será levantada, solo la iglesia primicia. Ahora, si yo establezco bien mi inicio, mi final será de gloria. Dice que aunque le dijo Saúl a David, ¿no? Emprenderá grandes cosas y prosperará. Y después hay una escritura que dice, no me estoy acordando exactamente dónde, donde dice, aunque si tu inicio fue pequeño, tu postrer estado será grande. Job, ¿no? Si tu inicio fue pequeño, pero tu postrer estado será grande. Es claro que todo lo que inicia en Dios es pequeño, pero si Él lo puede tratar, terminará siendo grande, porque Él es la fuente de la perfección. Y el Señor sabe lo que hace, el Señor sabe dónde poner las manos. Pero Dios nos está desafiando, el Señor nos está desafiando, ¿sí? Él encontró Job. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero yo lo que le quiero transmitir, Iglesia Amada, es que usted acepte el proceso de Dios, ¿sí? Y no se enoje con Dios. O sea, y no lo haga, no recalchitere contra el aguijón. Acepte, deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Y yo entiendo que a veces cuando Dios pone la mano es duro. Pero el Señor ya tiene el plan. Ya el Señor tiene todo diseñado. Entonces yo tengo que decirle, Señor, ayúdame, reforzame, bendecir, no me dejes porque te necesito. Pero cuando el Señor ya prepara la estructura, wow, después viene el reconocimiento de modo natural. Lo vemos acá en la iglesia, que de esta paloma todos la alababan y le decían bienaventurada como resultado. Entonces nosotros no tenemos que agradar al hombre, ¿sí? Nosotros tenemos que agradar a Dios y servir a Dios y servir a los padres, a los hombres de Dios, ¿sí? Y ese Señor después es el que nos va a nosotros a posicionar. Estoy terminando. Lo hemos visto, entonces, es importante la primicia, tenemos que entender que la actitud que yo tenga, ¿sí? De la primicia, a través de esa actitud dependerán muchas cosas y entre ellas mi descendencia. Usted tiene que entender que hay descendencia en usted. Dentro de usted hay descendencia, va a haber gente biológica y gente espiritual, ¿no? Hijo del alma seguramente, que lo van a ver a usted. Entonces depende de cómo yo vivo. Si yo soy excelente, lo que venga atrás va a ser excelente. Si yo soy mediocre, la calidad va a ser igual. Entonces nosotros tenemos que dar lo mejor. Y lo mejor no es hacer un esfuerzo para traerle una buena ofrenda al Señor, decir, qué buena ofrenda, es la mejor ofrenda. No. Lo mejor es todo. También eso, también eso, ¿eh? Vamos a decir que no. Pero que yo, que el Señor pueda contar conmigo. Que Él pueda hacer lo que Él quiera a través de mí. Si yo soy de buena calidad, lo que yo voy a producir será de muy buena calidad también. Pero si yo tengo reserva, mis hijos van a decir, no, papá, pero vos me decís que vayas a la iglesia y vos no vas acá. Vos me estás diciendo que tengo que ir a estar y vos te quedás en casa viendo la televisión. ¿Se entiende? No, no va a haber un ejemplo. Pero si yo demuestro con mi vida que para mí, en primer lugar, lo tiene el Señor, aun si yo no hablo, todos se van a dar cuenta y van a decir, sí, mi padre y mi madre han sido un ejemplo para mí de conducta, de amor, de fe, de tantas cosas. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Yo entiendo que este mensaje es para la iglesia primicia. Hoy, si yo estuviera hablando acá de prosperidad y de millonada y cosas así, esto estaría lleno capaz que no sea hasta dónde, hasta la calle. Pero no, no ese es el mensaje que Dios tiene. El mensaje es perfección. ¿Sí? Porque vale más un perfecto en sus manos que cien ovejas, que cien ovejitas que tienen naturaleza de animal. Y lo animal tiene que morir para dar lugar a lo espiritual. Lo natural, lo terrenal, carne y sangre, no pueden heredar, nunca lo van a heredar. Pero si lo hago morir, a través de presentarme yo mismo, hoy, como dice acá, bueno, como dice el otro, nuestro postre de Estado será muy, muy, muy grande. Dios cuenta con nosotros y el Señor te dice, mirá, yo apuesto en vos, en ese sentido, yo te doy, firmo un cheque en blanco. no lo defraudemos al Señor, no lo defraudemos por un par de euros, por un poco de euros, por un auto nuevo, por un trabajo, por una casa. No lo defraudemos al Señor, no le defraudemos la confianza, porque el Señor merece lo mejor. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que ser la primicia. O sea, de ahí para arriba, hermano, de ahí para abajo, no. De ahí para abajo usted no necesita ningún consejo. De ahí para abajo basta que usted le dé la Biblia. ¿Me entienden? De ahí para abajo basta que usted le dé la Biblia para saber qué son las cosas rudimentarias que usted tiene que hacer. Cosas elementarias, rudimentarias, básicas. Es ojo por ojo y diente por diente. Como este muchacho que dice, yo lo guardo con la mía. Desde que era chiquito, mirá, que era chiquitito lo hacía. Y estaba bien y Jesús dijo, está bien. Jesús no es que dijo, no, 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 no sirve para nada la ley. Está perfecto. Es más, le dijo, si quieres la vida, haz esto, guarda los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Bueno, ama al Señor, ama a tu padre, ama a tu prójimo, haz esto, hazlo a los días de reposo, cosa de la ley. Porque Jesús lo apuntó ahí. Es claro que esa es la base. Pero después viene la perfección. Y para eso el Señor te dice, frenate. morí, detenete y ofrecete vos mismo como un sacrificio. Pero no, no te vas a quedar en el altar solamente. Va a operar un poder de resurrección para gloria. Y eso tenemos que lograr, hermano. Búsquelo. Y después te voy a contar. Y nosotros tenemos testimonio con esta casa, con los padres de ustedes de la casa y con los apóstoles. Hasta donde Dios los puede llevar, las cosas que Dios puede producir, lo que Dios puede mover para honrar a gente que realmente está caminando en perfección. Se lo deseo. Se lo deseo. Pero usted abrácelo. Si lo quiere abrazar, abrácelo. Si usted no lo quiere abrazar, siga como hasta ahora, que está muy bien, está bien. Y usted esté aquí hoy escuchando y que sea fiel de la casa, está muy bien. Está muy bien. Pero se puede esto llevar a niveles mayores, a través de la obediencia. ¿A ver? Lo vamos a hacer y que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos de pie. pongámonos de pie si los hermanos de la alabanza quieren ministrar una alabanza. Nosotros vamos a hacer una oración de agradecimiento al Señor, un pedido de ayuda y después yo ya le entrego al pastor. Aleluya, Señor. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno. Sabemos que para siempre es tu misericordia. Hemos entendido, Señor, que tú deseas para nosotros la perfección. Que tú nos ves a nosotros como perfectos. Pero nosotros tenemos que llegar, Señor, a ese punto. Tenemos que presentarnos y queremos hacerlo. Señor, socórrenos. Señor, ayúdanos. Señor, revelanos. Señor, muéstranos que esta es tu voluntad y que tú estás con nosotros. guíen otros pasos por cada decisión, por cada movimiento, para que no establezcamos nuestra propia justicia, para que no nos sintamos dignos, Señor, de ser salvos, para que no digamos, uy, son tantos años de fe, yo he hecho tanto por el Señor, sino que podamos decir, Señor, haz tu obra a mí y acuérdate de cada cosa que he hecho para ti y tú que eres justo me darás la retribución. pero Señor, todavía no hemos llegado, nos falta, tú nos estás completando y con amor y con obediencia y con fe y humildad queremos aceptar el consejo. Queremos decirte que tú sigas trabajando nosotros, sigas haciendo todo lo que tengas que hacer, removiendo lo que tengas que remover, Padre, para llevarnos a esas alturas, para que la gente pueda ver en nosotros que tú vives en nosotros, que no vivimos más nosotros, más que tú vives en nuestra vida. Te amamos, Señor, gracias por este privilegio, gracias porque tú nos estás proponiendo la perfección, pero ya para ti nosotros somos perfectos, delante de tus ojos somos perfectos, ayúdanos a dar los pasos necesarios y nunca desilusionarte y nunca faltar, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Ten paciencia con nosotros, ayúdanos a entender, ayúdanos a ver, a percibir y ayúdanos, Señor, a rendirnos voluntariamente porque esto hemos aprendido de ti, que tú estás a la puerta y llamas, Señor, si alguno oye tu voz y abre la puerta, tú entras, tú entras, Señor, y es lo que queremos, que tú entres y que tú cumplas tu propósito nosotros. Muchas gracias, Señor, te amamos, te adoramos, queremos decirte que somos nosotros la primicia, que somos nosotros el sacrificio vivo, que somos nosotros, Señor, el fruto que tú deseas comer. cuesta con nosotros, le ayudanos, Señor, le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Amén, y Amén. 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 Amén.